¿Qué pasa con el Instituto Nacional de Pediatría? El Hospital Infantil de México, el Estado de Querétaro nos brinda apoyo, de manera que estos niños esperaríamos que ya no tengan que viajar a esas ciudades. Afortunadamente ya tenemos ahora sí un espacio para el Capacit, está ahorita en proceso de remodelación, de ajustes de la pintura, la electricidad y esto. Yo espero que en máximo 15 días ya podamos estar atendiendo en ese lugar. Ubicado en la Ruta 4, Región 102, Supermanzana 102, Manzana 107, Lote 5. Esto es sobre la Ruta 4, entonces ahí yo espero que podamos, bueno no, ya espero, vamos a tener mejores condiciones de atención para nuestros pacientes y nuestros trabajadores van a estar también en mejores condiciones. No, 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 tenemos un área que sea rentado para poder dar atención a los pacientes con VIH que no es aquí en el Hospital Humat. No, 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 no.